¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo... ¡On Time! ¡Qué rápido, qué rápido! ¿Cuánto tiempo sin hacer un On Time? Ya no me acuerdo ni cómo se ha aguantado la cámara. Yo seguro que simplemente tiembla el brazo. ¡Uy! ¿Dónde estamos? En Baidemosa. Y es un pueblo que se encuentra en... La Sierra de Traguntana. ¡Uy, qué raro en Castilla! ¿Qué es? Patrimonio de la UNESCO. ¿Y qué más podemos encontrar en Baidemosa? La Cartuja, que es donde vivió durante un tiempo Frédéric Chopin, el músico, con su pareja... Chopin para los españoles. Chopin. Chopin suena como a embutido. Bueno, tenemos un día primaveral con todas sus cosas. No lo habéis visto, pero nublado, luego sol, un poco de todo, vamos. Sí. Bueno, no sé. Y... pero... el... el personaje más icónico... ¡Uff! Cuidado. El personaje más icónico del pueblo... Santa Catalina, Tomás. Sí. Es el más icónico de todos. Y aparte, después... Podríamos enseñarnos la cartuja. La cartuja... Sí, ahora cuando vayamos a la pobacita. La cartuja... Bueno, mira, espera. La cartuja es visitable en este canso, pagando previa entrada, lógicamente. Y puedes visitar distintas estancias, de algunas de las que se encontró el... Se encontró Chopin, ¿no? Chopin. Chopin es que suena como... Chopin, al campín o no sé. Champín no es una bebida de niños. Bueno, sí. Es que Chopin suena como a... Como a... no sé, como a broma o a personaje de barrio César. Bueno, podría ser. No sé. Aparte, es un pueblo donde tiene muchas subidas y montañas y bajadas. Bueno, montañas también. También. Bueno, es un pueblo de montaña pequeñito, típico. Muy bonito. De la sierra mallorquina. Y donde podemos encontrar una... Un... Algo de comida típica de Mallorca. Esa coca de patata. Sí, coca de patata que está hecha con... Patata. Uy, bien con patata. Y que... Pero no sabe a patata, ¿eh? No, no sabe mucho a patata. No. La verdad. A mí no me sabe nada a patata, de hecho. Y... Aquí no había un mirador, tío. No. No es por aquí, es por el otro lado. Debe ser por el otro lado. Bueno, y... Y también, pues, se puede... Se puede visitar en... En dos horitas. Yo enseñaría estas vistas a la gente porque la verdad que es espectacular. Bueno... Con unas dos horitas se puede visitar, más o menos. Sí, y a fondo casi en dos horas, ¿eh? Sí, no es muy grande. Tiene muchos restaurantes y muchas tiendecitas caras. Sí, y lo que yo creo que destaca mucho, que a lo mejor no nos da tiempo a enseñarlo en este vídeo, es que las fachadas, aquí ahora mismo no tenemos tampoco mucho ejemplo, pero las fachadas tienden a tener una decoración de plantas, pues, bastante elaborada. Muchas flores, mucha planta verde... Sí, lo que pasa es que ahora tampoco es muy época. No es muy época. Porque todavía hace mucho frío para... Exacto, y por aquí, en este punto en concreto donde estamos, tampoco se ve mucho. Se ve más en las calles donde hay más vivienda como tal, aquí es más restaurante, tenemos un cappuccino típico... Más turístico. Más turístico, sí, exacto. Aunque bueno, casi todo el pueblo es muy turístico, hay que decirlo. Sí, correcto. Mira, el mirador. Ah, sí, exacto. Hay un mirador que es muy bonito. El mirador que es muy bonito. Voy a girar, a ver. La pequeña muestra de lo que decomenzaban las plantas, pues, normalmente las fachadas tienen varias macetas, suele ser bastante común. Una pequeña muestra ahí también. Y a mí me parece muy bonito, especialmente el pueblo, cuando cae la noche y se encienden las luces, es un estilo de luz más incálido, que da mucho juego con el pueblo. Un poco el mismo tipo de luz que hay en las calles del casco antiguo de Palma, y para mí es una de las cosas más encantadoras de Mallorca, y de otras zonas también, claro, pero en el caso de Mallorca, pues, queda muy bien. Y ahora nos acercamos a un mirador, que tiene muy buenas vistas de toda la parte de la sierra. Y después aquí también una de las fiestas más tradicionales es el de Santa Catalina Tomás. El de Santa Catalina Tomás, que es una historia un poco larga, la historia de Santa Catalina. También hay una fuente que siempre me cuesta bastante encontrar, entonces, veis, tampoco nos va a dar tiempo a verla. Una fuente dedicada siempre a Catalina Tomás, que es muy bonita, la verdad. No está en las mejores condiciones que podría estar, pero es muy bonita y vale la pena visitarla. Es como una especie de... parece como una especie de cueva, con una estatua y tal, y sea religioso o no, la verdad que vale la pena verla. Bueno, vemos típicos comercios de la zona, y lo que me gusta es que son comercios y restaurantes y demás. Pero a diferencia de algunas zonas de palma, no es un comercio así hortera y llamativo y más bien cutre, sino que está todo bastante bien empastado o integrado en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unas vistas espectaculares de la sierra. A mí, bueno, me encantaría tener una casa aquí. También vemos la típica estructura de la agricultura mallorquina, que se aprovechaba mejor así el terreno. Si no voy mal, esto además es herencia de la época árabe, si no voy mal, ¿no? El sistema este y el sistema de Rubediu, también. La verdad que nos deja una vista espectacular. Aquí no tenemos vistas al mar, pero sí que tenemos el puerto de Baidemosa, que aunque no está lejos de aquí. Bueno, ahí a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, sí que estaría el mar. Lo que pasa es que no se ve porque hay como un poco de nube de pajas. Y además está muy lejos. Claro, tenemos el puerto de Baidemosa, que no está a mucha distancia, pero sí que la carretera tiene unas curvas considerables, pero es una de mis sitios favoritos ahora de la isla. Sí tenemos otros pueblos que tienen acceso al mar, como por ejemplo Bañalbufar, que son de un estilo parecido a Baidemosa, aunque a lo mejor menos activos, pero tienen montaña y acceso al mar. Pero Bañalbufar es muy pequeño, muy pequeño, mucho más pequeño. Bañalbufar, sí, es muy pequeñito, pero en montaña también es muy bonito. Y bueno, esto digamos que es más turístico, en verano se llena mucho más. Ahora es temporada baja, pero pronto empezaremos con la temporada alta. Luego sí es verdad que aquí hay una serie de frases que suele haber alrededor del pueblo, algunas son de poesía y demás. Y rutas, para ir andando y para conocer el pueblo. Hay una ruta que era la que se tomaba de Bañalbufar a Palma, una ruta que no puedes imaginar cómo debía ser eso. Hombre, pero tú imagínate lo que debía ser aquí vivir pues hace 100 años. Espectacular. Sí, sí, pero ¿cómo llegar? Nosotros hemos tardado unos 20 minutos en llegar y debían tardar como una hora en llegar, con los caballos ahí. Imagínate un día hablaremos de Soyer, no vamos a desvegar mucho porque, sí, hablaremos un poco de esto mismo, de lo que sería el acceso de Palma a Soyer. Bueno, ir a Soyer sería ya pasar noche y todo en Soyer. Sí. O ni llegar. Ya, ya os contaremos un poco más o que eso. Bueno. En algún momento. Bueno, vamos, compramos con el Soyer, va a la Bajalbufar. Sí, es que ya, ahora ya es... Ya no falta nada para seguir, y bueno, ya que se quita el Soyer. Y... ¿y lo más que vas a encontrar en el pueblo? Eh... Es más de la que sea. Una tienda de arte tolera, ¿no? Sí, que pega mucho. Es muy típico en Mallorca. Sí, no sé por qué hay una tienda de arte tolera, ¿no? Luego también... Bueno, en plena Madrid hay una tienda de vestidos de falenca, así que no te acuerdas. Lo mismo. Así que, tampoco... Y bueno, yo diría también a lo mejor, eh... La coca de patata esta en invierno sobre todo se toma con chocolate caliente. En Campolinas, que es una cafetería así muy famosa. Bueno, se puede tomar en cualquier cafetería. Hay muchas cafeterías. Aquí... Pero en verano a lo mejor es más helado y coca, con un cafetillo con lleno de coca y... Sí, helado y coca de patata. Sí. Y en invierno pues la coca con... El... El... Aquí es... Vanaderia, restaurantes... Y tiendas de cosas de recuerdo... Exacto. En este pueblo. Hay algún hotel... Hay esos tres tipos de negocios. Sí, hay algún hotel muy bonito, por cierto. Algún hotel suelto pero... La verdad, que no es un tipo de turismo muy... Es ese cañillo. No es un tipo de turismo muy agresivo. DärALDREAaaa hacer cualquier cosa. Menos mal. Si no, imagínate lo que sería eso. Si les dieran rienda suerte a hacer lo que quisieran. Bueno, hemos tenido la suerte y no estamos pudiendo hacer este vídeo con sol porque ha hecho un día de viento y decir... Sí, ahora no hace viento. Bastante fuerte y ahora tenemos suerte de tener este día. Y la... Eso sí, hay que aparcar. Hay que pagar parking, da igual donde aparques. Eso lo tienen bien montado en el pueblo. Hay poco parking. Lo poco que podamos sacar. Y después tienes que mover por dentro del pueblo a pie porque por dentro del pueblo no pueden circular coches. Pero bueno, es bastante fácil moverse dentro del pueblo. No, no es muy grande, no. Encargar las maletas tampoco debe ser complicado. Bueno. Así que... ¿Cuánto? Nada, está a 15 o 20 minutos de Palma. Hay un bus también, si quieres coger el bus. Sí, lo subes en coche porque el bus igual tarda mucho en llegar. Pero bueno... Si tienes coche es mejor, pero bueno, tienes la opción de subir y bajar en bus. Así que no hay problema en eso. No llega el tren, así que nada. Y nada, o bus o vehículo privado. Bueno, moto también sería una buena opción en verano. Cuidadito con las curvas, que es mejor una montaña. Bueno. Y bueno, después desde aquí, pues puedes ir a otros sitios muy guays, como es Raña Lufar, o dirección Sawyer. Sawyer de allá y volver por otro lado y te haces una ruta guay. Pero eso ya lo veremos otro día, ¿no? ¿Tú lo que tienen que hacer? Pues tienen que comentar aquello que les haya parecido interesante o si quieren que exploremos algún tema más en profundidad sobre el pueblo u otro pueblo, comentar, darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Hola. Adiós. Adiós.